Equipo de Dino Rescate, salven al Anquilosaurio. Alerta, alerta, alerta de Dino Rescate. ¡Kofi! ¡Es una alerta de rescate! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Aquí va el equipo de Dino Rescate! ¡La cápsula de tiempo está lista! ¡Equipo de Dino Rescate! ¡Arribamos! ¡Oh! ¡La cola del Anquilosaurio está pegada a un cactus gigante! ¿De veras? ¡Bajemos rápido! ¡Bajemos rápido! ¡Anquilosaurio! ¡El equipo de Dino Rescate sacará tu cola del cactus pronto! ¡Resiste un poco! ¡Bien! ¡A la de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Lo hicimos! ¡Tiene muchas espinas de cactus enterradas en su cola! ¡Vamos a sacarlas! ¡Esto no funcionará! ¡Debemos inmovilizar su cola! ¡Ok! ¡Aunquilosaurio! ¡Ahora sacaremos las espinas! ¡Así que no tengas miedo! ¡Está listo! ¡Veamos si la punta está bien! ¡Oh cielos! ¡La punta sufrió mucho daño y se rompió en pedazos! ¡Vamos a curarlo! ¡De acuerdo! ¡Hagámoslo! ¡Así! ¡No es fácil! ¡Lo intentaré otra vez! ¿Así? ¡Esto va aquí! ¡Terminamos! ¡Buen trabajo! ¿Le ponemos un vendaje ahora? ¡Sí! ¡Listo! ¡Equipo de Dino Rescate! ¡Linión cumplida! ¡Anquilosaurio! ¡Intenta mover tu cola! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ten cuidado! ¡Entonces nos pondremos en marcha ahora! ¡Adiós! ¡Anquilosaurio! ¡Adiósito! ¡Alto! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias por ver el video